Un saludo a todo Latinoamérica, estamos aquí con Tiofimo López, el papá de Tiofimo López Jr., el cual hace dos años le dije a la gente que íbamos a quitarle la cabeza a los manchecos, porque los manchecos es un campeón de mentiras. No se ha enfrentado a una persona como mi hijo. Nosotros venimos con mucha hambre, con mucha hambre. Somos indios, venimos de la sangre pura de los indios. Y les vamos a demostrar a toda Latinoamérica que los indios son más poderosos que la gente europea. Nosotros traemos la sangre fuerte y en marzo o abril de 2020 vamos a matar a los manchecos. Y los vamos a matar en menos de cinco rounds. ¿Usted decía que la pelea? Ahora mismo lo estoy diciendo, esta pelea no va a durar más de cinco rounds y se puede ir en el primer round. Le están dando demasiada... ¿Importancia? No, le están dando demasiada... ¿Cómo se puede decir la palabra? Le están dando demasiado respeto a Comi. Comi, para mí, no es un buen boxeador. Que tira uno o dos, pero lo tira muy lento. Mi hijo puede ver esos puños desde lejos, lo puede ver. Y esa pelea va a ser una destrucción completa. Una destrucción completa. No solamente por lo que vamos a tener que pelear, sino que por lo que hablaron mal de mi hijo con Nakatani. Que mi hijo lo agarró bien personal. Porque la gente que lo hizo ver mal a él fueron los comentaristas. Que hablaron mierda de él cuando los jueces lo tenían ganando a mi hijo 11 rounds a uno. Entonces, para mí no perdió ningún round en la pelea de Nakatani. Una pelea difícil, porque el muchachito era un poquito alto y era complicado. Ha defendido cinco veces su título en Japón. Peleamos con un tipo que tenía 18 a 0. Y se lo puedo decir a la gente. Ahorita Nakatani acaba de subir a la 147. Y él va a ser un peleador bien peligroso para todo el mundo. ¿Qué es lo que hace que funcione tan bien el binomio suyo con su hijo? ¿Cuál es la química que encuentra usted con su hijo para avanzar en el boxeo? Yo le enseño a mi hijo un estilo que no se mire en el boxeo. El estilo que le enseño a mi hijo es quedarse enfrente del boxeador, quitarse los puños y usar los puños del otro boxeador a nuestro beneficio. Que eso nunca se ha visto. Que se llama catch and shoot. Que la gente dice. Eso lo hace Floyd Mayweather. Floyd Mayweather es el único que he visto yo que lo hace en el boxeo. Entonces nosotros traemos esa clase de boxeo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el 100% de las peleas así se van a ir por knockout. Cuando un boxeador pelea enfrente del otro boxeador y no se deja pegar y agarra todos los puños al beneficio de nosotros y nosotros tiramos. Que se llama catch and shoot. Quiere decir cuando Comey tira a la derecha. Porque no estoy supuesto a decir esto, pero cuando Comey tira a la derecha porque aunque lo diga, Comey no va a poder por la velocidad. Cuando Comey tira a la derecha, mi hijo se la va a quitar y lo va a agarrar con la derecha. Y eso es lo que Comey no sabe. Usted decía que es un puño bien peligroso. Que el sábado vamos a presenciar la grandeza. Oh, sí. El sábado mi hijo... ¿Cuál es el cielo? ¿Cuál es el techo de su hijo? ¿De qué? ¿El límite cuál es? Ningún límite. No tenemos ningún límite. Nosotros vamos a... Mira, te voy a decir algo. Dios está poniéndole a mi hijo las peleas correctas porque después de esta pelea podemos pelear por las 140. Y ahí se van a unificar las correas entre Josh Taylor y Ramírez. Entonces entramos nosotros y cuando nosotros entramos... Ok, ¿qué me va a hacer? Cuando nosotros entremos a las 140 libras, podemos pelear una sola pelea y subirnos a las 140. ¿Es el número libre por libre de mí? Claro que sí. Lo vamos a hacer.